Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como ustedes recordarán en el video pasado terminamos la Cavernado Longo y obtuvimos el Robigodon, la segunda piedra espiritual. Y bueno, como Daronia nos recomendó ir a la cima a visitar a una gran hada, entonces es lo que haremos ahora. Pero antes quiero volver a la ciudad de algodón a ver si ya puedo hacer varias cosillas en... Uy Dios mío, mejor me la dejo, mejor me la dejo, que como decía, no, leas el treroling. Ok, sí, quiero esperar a que pase algodón porque no quiero perder el tiempo acá y pues no quiero caerme. Así que bueno, empezando por aquí mejor dicho, si olvidé que aquí en el camino a la montaña hay paredes que pueden derribarse con bombas. Así que lo que vamos a hacer primero. ¿Y qué quiere decirnos Nadia ahora? Espero que sea algo importante. Daronia dijo que un hada vive en la cima de la montaña de la muerte. Ok, sí, yo pensé que me iba a hablar sobre el siguiente objetivo del juego, para así decirlo. O sea, donde está la siguiente piedra espiritual. Ok, Dios mío, voy a matar a estos tectiles que me están sacando aquí. Lastimosamente como mi espada parece que no está tan larga, tengo que acercarme mucho para darle. Muy bien, al menos me dieron una bomba, ok, aléjate. Muy bien, una escultura, ok. Aquí necesito la resortera por lo visto porque creo que la... Está muy arriba como para llegar con la espada. Eh, aquí. Ok, entonces... Bien, bien. Ahora, ¿cómo la voy a...? Ahora, ¿cómo la...? Agarro. ¿En serio? ¿What? No puedo... No puedo agarrarla, en serio, no puedo... Agarrarla, debe de haber algo que pueda hacer, ¿no? Tal vez con un palo, no sé. Ey. No, estoy desperdiciando palos, en serio, no puedo... No puedo... Agarrar esta escultura todavía. Ok, parece que no puedo agarrarla todavía, eh. Bueno, entonces parece que tendré que volver luego aquí. De hecho... Si no agarras del token, al volver aparece la escultura de nuevo y tienes que matarla otra vez, por cierto. Y sí, ya vi que hay una pieza de corazón encima de la entrada a la caverna, pero eso tampoco lo podemos conseguir. O al menos, no que yo sepa. Bueno. Sigamos, entonces. Aún hay paredes para explotar, si mal no recuerdo. Espero que el golo no esté... Gracias. Magnet. O sea. Y voy a decir que espero que el golo no esté arriba tratando de rodar y derribarme. Pero bueno. Aquí hay un cofre, si son rupias entonces fue un desperdicio de dinero 50 rupias, un desperdicio de dinero, muy bien Ok, bueno ahora si vamos a la... Podría ver si puedo tomar la pieza de corazón o no A ver, link la cámara, ahí está la pieza pero creo que no puedo hacer nada ¿Puedo brincar desde aquí? No, ok, no, no, no se puede, no se puede tomar O tal vez si se pueda y yo estoy haciendo lo más difícil, pero bueno Igual la voy a agarrar después, si es que me da... El cerebro para cortarme Ok, por cierto, ¿qué me dicen los dodongos? Eres increíble, destruiste a los dodongos, ¿te importaría si te llamo gran hermano? Ah Adelante Ok, a ver Ok, primero vamos a explotar estas piedras Vamos a la bomba aquí A ver si hay al frente de ahí algo útil Espero que sí, porque si no se da una pérdida de tiempo de aquí Ok Un camino secreto para acá Ah, ya me acuerdo de qué es esto, sí, sí A ver si me dan... si me dan las bombas suficientes, ok, aquí no, tal vez aquí Esto es como un laberinto pero de explosiones porque... al parecer solamente una piedra es donde salga el camino y pensé que me iba a dar Ok, a ver... Ok, a ver... Mmm... parece ser que es aquí A ver... Bien... y aquí... creo que sí me... creo que sí me hasta me sobran las bombas Mmm... si fue buena idea tener... eh... tener las 20 bombas No, perfecto, ya vamos Ahora, antes... nada más quiero ver... aquí estoy viendo como unas piedras más rojizas, o sea... nada más quiero saber si las puedo explotar Aquí... ok, perfecto... si me quedé con 10 bombas pero no importa... ok, no las puedo explotar... de acuerdo... entonces... aquí tenemos una piedra chica... Ah, ¿qué edad es? La 1.35, ok... A ver, ¿qué contiene este cofre? Desperdicio de dinero, muy bien Si no hay una pieza de corazón aquí, entonces... A ver, ¿es la caja que hay? ¡Uh! ¡Auch! Una escultura, perfecto, esta sí la puedo tomar Me... me quitó un corazón de escultura, Dios mío Si a veces siento que ser golpeado por una escultura dorada es humillante porque las esculturas doradas no se mueven, solo se quedan ahí paradas Pero bueno... A ver, ¿qué más podemos hacer? ¡Ah! ¡Auy! ¡Cuidado que se me la hacía el juego! Dios mío Ah, sí, podremos... ...detener el rodar de ese Godon, eh, porque la vez pasada no se pudo Por alguna extraña razón Así que, bueno, vamos a ver si esta vez... ...si esta vez se puede Ok Pero antes, a ver... Vamos a hablar con ese Godon ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! Dios mío, eso pasa por estar tan... ...apresurado ¿Obtuviste la piedra roja? Déjame darle una damidita ¿No? ¡Buu! Mejor vámonos Mejor vámonos Ok Y creo que el Godon está acá Yo me equivoco A ver ¡Sí! Mejor me alejo Pero no Te caigas, Link Gracias A ver No sé por qué Algo me dice que tengo que pararlo Solamente en cierto lugar Vamos a ver Si aquí me dice lo mismo Entonces Creo que... Ah, sí Creo que sí Tengo que pararlo en un lugar específico Que creo que está aquí donde está el letrero Así que A ver, Link Esperemos a que llegue El Godon A ver ¿Dónde está? Ahí viene Ok, 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 ok ¿Dónde está? Ok Vamos, vamos, vamos Explota, explota, explota Explota The fuck Dios mío Si en este Si en este punto Llego a gastarme un ala Que es de la botella Pues será El fail más Horrible En todo este let's play Y una vez les digo El mayor fail De este let's play Hasta el momento No, es que la verdad No me gusta Conveter tantos fails En serio Yo, yo quiero que los videos Queden bien Ok, a ver Vamos a esperar Que llegue de nuevo Creo que tengo que esperar Creo que tengo que lanzar más amplia bomba Ok, ahí viene Ahí viene Eh, Link La bomba Bien Y Vámonos, vámonos Maldita sea Ah, Dios mío Me voy a quedar sin bombas ¿Verdad? ¿Qué? Pasó aquí Ni siquiera lo toqué ¿Qué? Dios mío Para hacer un juego De la Viaja a escuela Parece que Parece que es Muy, muy normal Que curran este tipo de bugs Ok, ahí viene otra vez el botón Dios mío No, en serio Estoy Sorprendido En serio Es la primera vez que me pasa algo así En serio Nunca me ha Nunca me ha pasado ningún bug A ver Vamos, vamos No, puede ser otra vez En serio Uy Ah, Dios No sé cuántos intentos llevo No sé cuántos intentos llevo Igual Este video puede quedar más largo de lo normal Si sigo así Porque tendría que ir a ver Donde consigo bombas Para seguir Tratando de derribar ese gorón Porque si Vamos En este video si pienso Ir a la cima de la montaña Ver a la granada Para que lo sepan Ok Creo que mejor Espero a que aparezca Y pongo la bomba Si Si Es lo que voy a hacer Ahí está, perfecto Voy a poner la bomba Y por favor esta vez Que sea la venta Uy Ok, perfecto Escuché un Escuché el típico sonidito Así que debe ser Bien De acuerdo Te daré esto En honor a tu gran coraje Y Una bolsa de bombas grandes Perfecto Ya puedo llevar más bombas Listo Perfecto Ahora Uy Empiezo a rodar más Ok 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 Ahora Mmm Que más Que más A ver Aquí hay algo A ver Sé que me A ver Ah no Esperen Esta es la tienda Si esta es la tienda Es que estaba viendo A ver Como es que Como hacía para encender Las antorchas Pero creo que ya me acordé A ver Si, si Es aquí Ok Ok Y ahí está La ruña No quiero hablar Con él Oh pero Tal vez puede explotar esto A ver O O no O no Tengo que explotarlo Ah no Ok No Pensé que podía explotar esto Pero no Ok Entonces vamos a Aprender Fuego a las antorchas Que están allá abajo O más bien En la salida De la habitación De las ruñas Esperen Esta Esta Antes de que se me acabe El palo Esta Perfecto Y bien Ahí está rodando La vasija Si eso es lo que quería hacer De hecho Pude haberlo hecho Desde Antes de entrar Al calabozo Pero bueno A ver Oh Perfecto Corazón Y un palo Perfecto Bien Ahora vamos A ver Creo que tengo que ponerle Una bomba a la vasija Así que creo que Aquí A ver Fuck Fallé Ok Ay Afortunadamente Tengo suficientes bombas Bien Y no sé Creo que me darán Aquí O me acerrán Los buron Por haber Tronto su Vasija Ahí va Que me Mejan Uh Una pieza De corazón Perfecto Muy bien Con una pieza Más Ya tendré Un nuevo Corazoncito Ahora sí Creo que ya Todo lo que puedo hacer Acá Entonces Vámonos A la cima De la montaña De la muerte A ver a la gran hada Que por cierto Es Muy Muy innecesario Un momento Pudo Y si enciendo Estas antorchas antes Hmm Tal vez Que buena idea Ok Vamos a ver Si me da Si me da tiempo suficiente Dejame que me empare A ver Rápido Link Corre 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 Link A ver Perfecto Ya llegué Bien Uh Uh Ok Algo tiene que pasar ¿No? Algo tiene que pasar ¿No? Nada ¿En serio? Tal vez Este guano me diga algo No sé Por haber enciendido Estas antorchas Y alguien me dijo Que quería luz ¿Cómo estuvo El gran hermano? Por cierto Conocen la música Viniendo del fondo De este túnel A todos nos gusta Esta música Ah ya Con razón Toda una quería Escucharla Bueno Ahora sí Vámonos A la cima No puedes Amor más Del tiempo Porque siento Que estoy perdiendo Mucho tiempo Aquí Así que Vámonos A ver Rookie No sé por qué Estoy rompiendo Los jarrones Y estoy a tope Con todo Con Rookies Y con corazones Pero bueno Así soy yo Ah bueno Ya llegamos A la salida Y sí A la cima Solo podíamos llegar Mediante bombas Por lo tanto No podíamos hacer Nada Antes de Antes de Terminar La caverna Dodongo Porque Habían Escasas Flores Bombas Y pues No podíamos llegar A tiempo Desde que explotaran Ahora sí Es por aquí Donde tenemos que ir A ver Letrero Prima de montaña Peligro adelante Ah Me vale Ok Ahí No creo que necesite Explotar algo A menos que haya Algo importante Tal vez No sé Una rupia azul Que no necesito Porque ya las tengo todas Sí La única forma de llegar Es derribando Estas rogas Con las bombas Ok Entonces A ver Aquí necesito algo Igual a Perfecto Uy Casi nunca me sale La primera Casi nunca Me sale Esto a la primera Sí Parecido a lo que hicimos En una Sala de la Caverna Dodongo En donde estaban Las plataformas Con picos Uh Aquí creo que hay Un agujero Pero Como que es Agujero Y no se muestra A ver Ey Sí Hay un agujero Ok Entonces A ver ¿Qué tenemos? Uh Rupia Una vaca No sé Que No sé Cómo funcionará Esto No sé Yo no sé Cómo funcionan Las vacas Pero bueno No es importante Ahí A ver Sigamos nuestro Camino Entonces Y llegamos A una nueva Zona Bueno No una nueva Zona Sino Un nuevo Camino Dentro De la montaña De la muerte El cual Parece que se está Auch Rucionando A ver Si funciona La técnica De la gallina Eh What Zampas Ey Pero En serio ¿Me tienen que dar Todos los meteoritos? Dios mío Me dejaron Con la mitad Uuuuuh Auch Ey Pero Ya Por favor Dios mío ¿Cuánta vida me han quitado? En serio Me tenían que dar Todas Todas las piedras Que caí Me tenían que dar En serio No Fuck Dios mío Listo Es lo que quería hacer A ver ¿Me das corazones? Municiones Oh Dios mío Pero es que quiero Municiones Que quiero Son corazones Bueno Lo bueno Es que Quiero recordar Que hay una Vierna Sheikai Allá Arriba Que puedo utilizar Para conseguir Nada Y si Tengo que matar A ese full world To last Porque si no Me van a estar Sacriendo No es Beku Excelente Creo que sí Se llamaba ¿No? No tenés Arcasmo Cuando dije Excelente Ok Y aquí está La piedra Sheikai Perfecto Uh Corazón Perfecto Ah Por cierto Es algo Que yo recuerdo En el Explay De Lira En De este juego Aunque bueno En el remake Para los tres de esas Que la trollearon Se mal no recuerdo Un usuario La trolleó Diciendo que Las alas De las piedras Salen mediante bombas Y lo que pasó Y lo que pasó Fue que en esta misma Piedra Puso una bomba Y la explotó A ella Si No recuerdo Que episodio Fue Así que Bueno Si quieren ver El momento Aunque creo que Es el episodio En el que va a visitar La granada Justo como estoy Haciendo ahora Así que Bueno Trato curioso Nada más Vamos a tocar El arroyo De celda Para hacer Aparecer El hada Mientras Vemos Esa Hermosa Toma De la piedra Sheikai Que a todos Nos encanta Perfecto Ahora Me está Dejando Poder ver A lombra ¿Verdad Hada? Bien Perfecto Ya Derivé Todas las School walls La verdad Si Ok Si porque Si no Haya School walls Las No hay peligro De nada Ok Que por acá ¿Qué haces aquí? Has hecho bien En venir hasta aquí Arriba Plutonio Esta es la cima De la sagrada Montaña De la muerte Dicen que Las nubes Que rodean Este lugar Reflejan La condición De esta montaña Cuando parece Normal Esta montaña Está en paz Tu ascenso Hasta aquí Prueba Lo listo Que eres Ahora Quiero ver Que hace Otro buen Movimiento La granada Vive en la cima De esta montaña Y ella Te dará Una nueva Habilidad Sabes Ella es la líder De las salas Me posaré aquí Te esperaré Cuando estés listo Para bajar Te ayudaré A hacerlo Ahora Ve a obtenerlo Ok Y Ah Puedo ver El estrés Perfecto Cima Montaña Muerte Cima De montaña Muerte Entrada Al cráter Adelante Intenso Calor Adentro Que podía salir Mal No sé Que puede salir Mal Cráter De la montaña Se ve Bonito No Plutoño Hace mucho Calor Aquí No podemos Quedarnos Mucho Uy Un cronómetro 40 segundos Dios mío Donde 40 segundos Nos dan que Eso sí Eso lo llamo De un regalito Para mí De Lengua Eso sí que lo llamo Un regalo Por pareja de Nintendo O sea Llegar Justo En la base En la entrada Al cráter Y decir Tienes 40 segundos Para escapar Y bueno Me sobran como 39 ¿No? Ok Oh ¿No habías visto algo? La cresta Deja La familiar Dejad Está inscrita aquí Ay sí Me va Me va a complicar Bastante Que no se Que no se Llega a notar Mucho Pero bueno Vamos a tocar La canción Ey What Ahora sí Si tenía que aparecer El pentagrama Para que funcionara Vamos a tocar La canción De Zelda Perfecto Y ahora que lo pienso Creo que no he Mostrado Que es lo que hace La canción De Zarya Tal vez lo muestre Después Cuando termine esto Ahí se ve La El símbolo De la fuerza Y aquí tenemos La gran hada Que según mi opinión Es fea Sí Totalmente fea Bienvenido Plutonio Soy la gran hada Del poder Y no sé cómo Sabe mi nombre Pero bueno Te daré una técnica Para tu espada Recibela ahora Hmm Pulvos mágicos amarillos Aprendizle a tener Los secretos De la espada El ataque de giro Pulsa B Para cargar tu arma Libéralo Para desatar Una bola de energía Con tu giro Si quieres lanzar Energía Sin cargar Tu arma Solo rota El sting Una vez Impresionable Para hacer efectivo Ataque de giro Rápido Cuando cargas Poder Para un ataque De giro Gastarás Tu poder Mágico Pon atención A tu barra De magia Hey chico Eres un mensajero De la familia Real Cierto La próxima vez Que estés En sus alrededores Debería visitar A una amiga Mía Que vive Cerca del Castillo Kyro Ella seguramente Te dará Otro nuevo Poder Cuando estés cansado A causa del combate Ven a visitarme Aunque bueno Vamos a ver Más de estas En el juego Y ahí tenemos La barra De magia Ahora El poder Que nos dio Es Básicamente Sacamos la espada Mantenemos O primero B Ahí Y como pueden ver Descubra C Y La espada Se vuelve De color amarillo Y Soltamos B Y hacemos Descubra Y como pueden ver Cazamos Un poco De magia Y también Otra forma Es Simplemente Girar el stick Rápidamente Aunque creo que Me va a costar A mi Porque estoy jugando Con las flechas De este claro Así que Vamos a ver Si logro hacerlo A ver Bueno Ahí me salió Pero bueno Si creo que es más efectivo Creo que causa más daño Hacerlo con magia Así que Bueno Ya llegó a 21 minutos Vamos a Pedirle al búho A que pueda la boda Que nos lleve Abajo Jujú Parece que has crecido Un poco Con el poder De la granada Pero aún no te ves Realmente como El héroe Que salvará A Hyrule A menos No todavía Si vas a bajar La montaña Puedo prestarte Un ala Ven aquí Y sujétate De mis garras Agárrate muy fuerte Ok Y si Ahora si Nos ahorramos La caída De piedras Que nos estaban Desesperando Al menos Me estaba desesperando Mucho Hoy es el color Rorador Si me estaba desesperando Mucho La caída De esas piedras Meteoritos O lo que sea Porque Una cosa es que Este Medio de una lluvia De asteroides Bueno De meteoritos Y otra cosa Muy diferentes Que todos Los meteoritos Me caigan a mi A ver ¿Dónde me dejó En el techo? Hmm Que gracioso Bu Que gracioso Y no me hubiese gustado Que me dejara En el techo De allá Para poder hablar Con el Con la persona Que había visto Antes de entrar A la montaña Bueno Ok Bueno Creo que esto ha sido todo Así que Espero que hayan disfrutado El video Y nos vemos En otra ocasión Con Plutonio Extremo Cuídense Y adiós Música 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 Música